¿Evitaron un sobrefilm de 2017 de Gran Poder? Estamos, o sea, no una edición, digamos, hicimos un adelanto de un par de canciones que salen ahora. Ahora el disco termina de presentarse a finales de septiembre, principios de octubre, estamos mezclándolo. Es un disco que tiene versiones reposadas, nuevas, de antiguos temas, con invitados, gente como Sergen García, como Illuminate, como Villa Bonetto, Bahiano, gente amiga que ha ido colaborando en los años. Juanito Ayala de Chile, que es el delante de Juan José, gente de México, el Mosca también, lo decadente, gente amiga que ha ido participando. Y estuvimos adelantando unos temas, ahora ya con el sello que nos dijo, no, arreglada, ahora vamos a hacer que salga el disco en formato físico, en vinilo y en CD. Nosotros nos encanta más que todo lo que se arma con Spotify y con Action porque es increíble. Somos muy vanguardistas en ese sentido de que todo lo nuevo, a pesar de que no parecemos millennials que están detrás de los celulares, siempre nos hizo muy bien, desde los diarios y todo, estar siempre a la disposición de la tecnología. Pero le siguen dando el gusto a los románticos de tener el material físico. Y sí, es que es una formalidad, digamos. Y como vos decís, es un romanticismo pleno. Porque hoy día con todo lo que se ve y se escucha por las redes, como que pasa a ser un poco obsoleto el tema del disco físico. Pero sí, o sea, al ser romántico, al ser una cosa romántica, es necesaria. Hay gente asegurada de favor, González, ¿no? Yo siempre, desde nuestro inicio, fuimos una banda fiestera. Por más que a muchos no les gusta ese mote, somos una banda que se dedicó al encuentro de la gente, a que la pase bien, a que la gente solitaria, encuentre otra gente solitaria y se enamoren, se casen. Somos una banda que tiene un alto número de casamientos, digamos, gente que nos contrata para que vayamos a tocar a sus casamientos. Porque seguramente con alguna canción de Caramelo se conociera, con algún recital, y hemos terminado tocando para parejas o matrimonio o fiestas de gente. Y eso nos llena de orgullo, porque si bien nuestra música es testimonial y tiene un contenido social importante, no ha dejado de perder lo más importante que es sensibilizar a gente en el amor. ¿Alguna anécdota en particular que recuerda de la ciudad? De Rosario y muchos amaneceres. Yo, hemos tenido, vinimos muchas veces a Priorevi, vinimos al Teatro La Barden hace años, y creo que tocamos con La Mosca y con una banda de Sema Sudaka, y después nos fuimos a, muy tarde, terminamos en La Costanera, un amaneceres muy lindos, con mucha gente. Yo me acuerdo haber unido con Manu Chao también a un concierto que fue la primera vez que se les presentó. Y bueno, obviamente te podría decir mil anécdotas, porque tenemos bandas mías como Carmina Borana, Rosario Mowin, Portátiles, la gente de Máquina Montarife, músicos en sí, que son zombies, gente que han estado siempre, permanentemente en contacto con la banda, incluso bandas como Scrap, que no existen más, y que iban a Buenos Aires y formaban parte de la escena de la que nosotros empezábamos a hacer a finales de los novedores. Nos metemos en este sábado, el fin de septiembre, al fondo de la música. 21 horas, los primeros 200 que llegan, hay sorpresas. 200. 200. 200. 200. 200. 200. Y bueno, queremos bailar, saltar, cantar con la gente. Y va a haber muchas veces. Va a haber bandas amigas invitadas. Van a haber comida, va a haber un buffet importante también. Bueno, a partir de las 21. Los esperamos a todos. Bueno, antes que nada, las entradas anticipadas van a estar en Rosario Rock y también las pueden pueden adquirir por superentrada.com.ar Y invitarlo por las redes sociales, por el Facebook, CaramelosantoCave, en Instagram, en Spotify... MySpace. Estamos al palo en el MySpace. El Fotolog. Bueno. .terra.com Somos Caramelosanto. Y le mandamos un saludo especial para la gente de... Dejabu. Muy bien. Un abrazo todo a Rosario.